Sí, efectivamente, estaba prevista ya la Guardia Militar en las fronteras y ayer se dispuso que estén también vinculados a estas tareas de control del virus. Hay 1.200, más de 1.200 en realidad, que son más de los que se habían anunciado al principio, militares que estarán dispuestos a esta emergencia. En realidad es una ley que ahora el gobierno reglamenta, pero que había sido aprobada en el periodo pasado. Y ayer en conferencia de prensa, Javier García explicó junto al subsecretario Rivera Elgue cómo se está trabajando en la coordinación con el Sistema Nacional de Emergencia para la articulación en los pasos de frontera, puertos, aeropuertos y también, sobre todo, en la frontera seca con Brasil. Están desplegados en territorio 1.209 efectivos de las tres fuerzas, básicamente casi 800 del Ejército Nacional, 300 números redondos, 300 de la Armada Nacional y 100 largos, típicos largos de la Fuerza Aérea de Uruguay. Hemos ofrecido el despliegue que tenemos y estar a disposición de lo que nos pueda pedir el Ministerio de Salud Pública, eventualmente, el control de algunos parámetros sanitarios, como puede ser el de tomar la temperatura y descartar en primera instancia algunos signos, aquí hablo como médico, que puedan estar hablando de la eventualidad de proceder a estudios mayores. Al mismo tiempo, en la mañana de hoy, el comandante de la Fuerza Aérea, el brigadier de León, ponía a disposición las aeronaves y los helicópteros de la Fuerza Aérea para lo que pueda ser en cualquier circunstancia, como se hace, o traslado de pacientes o eventualmente de material de laboratorio que se requiera. Bien, eso desea el Ministro de Defensa en conferencia de prensa. Y hoy deseamos que proponíamos también un aplauso para los científicos uruguayos que venían trabajando en este test que detecta el COVID-19. Y vamos a recibir a Juan Cristina, profesor titular grado 5 y jefe de laboratorio de la Facultad de Ciencias. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias a usted. Bienvenido. Bien, en una nota que te realizaron los colegas de Subrayado dijiste, bueno, los héroes son estos científicos jóvenes que están trabajando desde que esto surgió en China. Exacto. ¿Cómo fue todo ese trabajo? Y me imagino la felicidad en el día de ayer. Bueno, a ver, quiero dejar claro que lo que nosotros hacemos es un desarrollo nacional a partir de protocolos que muchos colegas a través de las redes internacionales que nosotros integramos pudieron desarrollar. En ese sentido, no es un descubrimiento, es un desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque en este momento en el que todo el mundo, ustedes imaginarán las necesidades de diagnóstico que hay, más allá de la voluntad de comprar los diagnósticos, existe en este mundo una escasez de diagnósticos. Lo que nosotros hicimos es, la universidad con su capacidad científica instalada, brindase un desarrollo nacional para, de esta manera, ponernos al lado del Ministerio de Salud Pública, digamos, como backup y permitir, que es nuestra esperación, de que todo el mundo pueda acceder al ensayo cuando lo necesite. Esto es que nosotros trabajamos en varios laboratorios de la facultad en virosis emergentes, teníamos la experiencia de gripe y sabíamos que esto podía llegar. Entonces, en el momento, incluso cuando todavía el asunto sí circulaba en nuestras redes, pero no era... En la comunidad científica, pero no en Twitter. Ahí está. Decidimos, bueno, que había que embarcarse previendo esta situación, pero, digo, realmente es un grupo que está dirigido por el doctor Gonzalo Moratorio, con la participación también de la profesora Pilar Moreno, de nuestro laboratorio. Que son gente de 30 y pico. Gente de 30 y pico y 4 o 5 que tienen 25 años. Sí, tal cual. O sea, que en realidad ellos son los héroes de esta... De esta película. De la película. Y muchas de ellas son jóvenes investigadoras, digamos, ¿no? Sí, hay muchas mujeres en el libro. Gonzalo se estuvo formando en Francia unos cuantos años. Sí, Gonzalo se hizo su postdoc en el Instituto Pasteur de París. Digamos, todos tenemos postdoc, amigos muy anteriores, en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ajá, ajá. Y en realidad uno que no viene de la ciencia, se pregunta cómo está Uruguay ante la región en comparación con el mundo y cómo se trabaja, digo, en estas condiciones. Bueno, evidentemente es un gran esfuerzo. Yo quiero dejar claro que esto no... No sé, nuestra misión no es... Nosotros no sustituimos ni al Ministerio de Salud Pública, ni a las mutualistas. La idea es coordinarse. No sé, sino que lo que hacemos es, de otra manera, no tendríamos manera de afrontar nacionalmente la situación por más buena voluntad que tengamos de comprar. O sea, esto no es una cuestión de precio, ni a ver, ni nosotros no pensamos en eso. Entonces, bueno, así es la manera en la que se trabaja. Nosotros creo que, obviamente, si miramos durante décadas, ha habido avances, pero yo quisiera resaltar justamente que nuestro problema es la gente joven. Es decir, si nosotros, cuando lo necesitamos, la ciencia muchas veces dependemos de la capacidad instalada científico-tecnológica en un país para resolver múltiples problemas. Y me gustaría que se tuvieran en cuenta que, obviamente, son los jóvenes los que más tenemos que apostar. Acá hay un tema de financiamiento también. ¿Cómo estamos en eso? ¿Hay que apostar más a la investigación en Uruguay? Que ha sido un asunto pendiente, ¿no? Yo creo que ese es un asunto pendiente. En esto, en mirarlo en porcentaje del producto, lo que se había comprometido, que era llegar a un 1%, estamos abajo de la mitad todavía. Exacto. Yo más o menos estamos entre 0.36 y 0.40. Pero, bueno, yo creo que ahora es el momento de trabajar y de actuar. Y creo que de esta manera nosotros podemos, como universidad, cumplir nuestro rol. Y, bueno, ahora, en la etapa en la que estamos, es una coordinación y esperamos las indicaciones del Ministerio de Salud Pública para... Para ver cómo se puede ahora desarrollar la tarea. Y anoche, ahí vemos una foto. Ahí está la foto del equipo. Me están enviando unos mensajes que mandaban ellos mismos anoche, que es muy emotivo verlo hasta reenviado el otro día, ¿no? En este momento el test funciona con muchos signos de exclamación. Estamos festejando. Y esa es la foto del equipo. El de la punta es el que conozco yo, que es Gonzalo Moratorio, que lo conozco de niño además, y que verlo ahí me llena de orgullo. Bueno, muy bien, ustedes ven, digo, son nuestros jóvenes, ¿no? Y de ahí, es decir, si no hubiéramos apostado a tener esta capacidad instalada, hoy no podríamos brindar esta ayuda al Ministerio de Salud Pública. Impresionante. Bien, y hoy hablábamos temprano cuando se descubrió esto, la importancia justamente de este test, para la detección, para poder diagnosticar. Exacto. Sí, porque el test tiene la, es decir, primero obviamente porque para el médico clínico es fundamental, ¿no? También es fundamental para la persona, porque también, a ver, como el 80% de los casos afortunadamente no van a tener una complicación, también es muy, como tenemos síntomas que se pueden, que tenemos que confirmar, porque son parecidos a otras enfermedades infecciosas, también es una tranquilidad para la persona, ¿no? Cuando dice que es negativo. Sí, ni hablar. Y también creo que esto es lo que permite el acceso de todo el mundo, es decir, nosotros no miramos, no podemos mirar las capacidades económicas, tenemos que hacerlo para la comunidad nacional. No solo para el que lo puede pagar. Juan, para ir terminando, quería preguntarte por la situación general en torno al virus y la respuesta científica global, digamos. ¿Cómo lo observabas vos como un hombre de la ciencia? A ver, este, cuando... Porque ha habido también mucha controversia, miradas distintas, opiniones diciendo que las medidas que se están tomando eran súper exageradas, algunos todavía lo creen. Yo creo que, mi opinión personal es que las medidas que se han tomado, lamentablemente, ¿no? Pero son las adecuadas, a nuestra realidad, digamos, ¿no? Porque, a ver, los países tienen distintas culturas, distintas maneras de ver las cosas. Cuando la OMS declara una pandemia, como los científicos trabajamos en redes internacionales, todo el mundo comparte cosas. Por ejemplo, yo he recibido, por ejemplo, lo que se llama las secuencias del genoma del virus, cómo el virus hace sus cosas, su genoma, desde colegas de muy diversas partes del mundo, desde compañeros en Italia, en China. Y entonces, por ejemplo, nosotros pudimos saber rápidamente que era un virus nuevo y que este es un virus que ancestralmente, es decir, los ancestros de estos virus circulaban por murciélagos, de especies que vivían en China. Por eso el tema del mercado, ¿no? El mercado Wuhan, que la gente ahora la conoce, es un poco eso, porque en realidad es una transmisión de un animal, no sabemos si es el murciélago directamente o si del murciélago hay un intermediario que luego lo pasó a nosotros, ¿no? Pero ese es el origen de sí. Por ahí viene el origen. Y ahí, incluso hay algunos científicos que venían destacando desde hace muchos años que estaba ese riesgo latente ahí, ¿no? Sí. Como lo destacamos, todas las redes científicas que integramos, podría haber pasado esto mismo con una cepa pandémica de gripe. Básicamente es la misma historia. Ajá. Bueno, bien. Y para hablar un poco de la importancia del test de diagnóstico, entonces, el sindicato médico ayer, además de hablar de esta que exhortaba al gobierno a una cuarentena general a partir del día de ayer, en uno de los puntos dice, ampliar la disponibilidad y accesibilidad del test de diagnóstico para mejorar estrategia de prevención, de aislamiento en contactos y sobre todo el personal sanitario para no mermar los recursos humanos del sistema de salud. Así que, bueno, con esto se va a poder solucionar este punto, por lo menos. Juan Cristina, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Realmente por estos minutos. Por favor. Muchas gracias. Y bueno, deseamos que todo esto también tiene otras repercusiones porque la Corte Electoral había informado que no podía asegurar el normal desarrollo de las próximas elecciones municipales en mayo y además se hablaba también de la campaña, de qué podría pasar. Ayer se reunieron varios partidos políticos y vamos a escuchar a Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, que lo tenemos en línea. Penco, buenos días. Buenos días.